Ven, chico, ven, mira, mira, no pasa nada. Ya se ha acercado. ¿Ves cómo ya se ha acercado el momento? Mira, mira, está guapo. No tenemos nada que darle de que le dé una cicarita. Mira. Seguro que le dé a ver. A ver. Yo creo que la puerta nerviosa cambia más a otra cosa. Ven, ven. Mira, ven. Mira, chico, ven. Mira, ven. Mira, no pasa nada. Ven. 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 No pasa nada. Ven aquí. No pasa nada. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí.